de youtube muy bien muy bien a ver qué tal sale la cosa estamos transmitiendo en vivo vamos a ver si estamos saliendo en youtube ya en vivo vamos a ver si estamos saliendo en facebook en vivo estoy todavía trabajando con esto ahí dice ahí salimos en vivo muy bien perfecto estamos en vivo en youtube estamos en vivo vamos a enviarnos un mensaje voy a decir hola todo aquel que se encuentre por ahí vaya enviando saludos quiero ver si el sistema está funcionando bien hoy el tema es interesantísimo no se lo pierdan estén hasta el final el que esté por ahí puede mandar sus saludos yo pongo hola a todos el tema está muy interesante muy bien ya puse el hola me salió estoy viendo que esté saliendo primero la parte técnica termino de revisar la parte técnica me voy tomando un mate acá dice que estoy saliendo porque acá tengo que tener tengo 20 ventanas abiertas y voy resolviendo en la medida que hola cómo estamos desde miami ya me están escribiendo un gusto a todos tenerlos acá el tema de hoy quédense hasta el final vamos a hablar vamos bajamos la música vamos a hablar sobre las personalidades según la teoría de los cinco elementos y hoy vamos a hablar de la primera de la primera de ellas que va a ser el fuego es usted es usted de la personalidad de fuego es usted de la personalidad de fuego o conoce a alguien que es de la personalidad de fuego bien hoy lo vamos a descubrir ya cerramos todas las ventanas y nos ponemos a trabajar esto ya pedido del público alguien me preguntó me gustaría saber un poco más sobre las sobre las sobre las personalidades del de la teoría correspondiente a los cinco elementos a la teoría de la medicina tradicional china que son fuego tierra madera metal y agua graciela de buenos aires qué tal graciela cómo estás y hoy no vamos a enseñar ejercicios pero esto es esto es bien divertido y es bien interesante saberlo y conocerlo esto no es esto no es es esoterismo no es una cosa mágica está basada en la observación está basada en la observación y en el método científico observación hipótesis experimentación teoría y conclusiones entonces vamos a hablar del tema pero antes les voy avisando acá ya les voy informando recuerden que esto no reemplaza su quinesiólogo es que estos son consejos de salud siempre vea su quinesiólogo su fisioterapeuta médico quiropráctico oa quien sea va entonces y recuerde también hoy se me friso un poquito recuerde también se me friso un poquito ahí bien ya estamos saliendo con esto se me frisa el equipo estamos sobrecargada la computadora recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube recuerde seguirnos en el facebook síganos en instagram y síganos en twitter vamos a ver que salga el cartelito de ahí adelante que lo tengo que me tapa la cara estamos en un hermoso día en buenos aires hermoso día en buenos aires temperatura 15 grados precipitación cero humedad 29% vientos de 26 kilómetros por hora ahí se va sumando la gente vayan enviando saludos desde ya les mando un saludo a patricia que me ayudó con el mate a miguel que siempre me ayuda con todo lo que es arreglar el lugar para tenerlo en condiciones y y un saludo a frida que es la amiga de fred de jerry que tiene cinco años y que siempre conversan a través de la ventana la vecinita muy bien este canal está abierto a todos los kinesiólogos a todos aquellos que quieran venir a conversar sobre algún tema interesante para la gente ahí está el cartel está saliendo atrasado el cartel de que se acuerden de inscribirse acá quien les habla el licenciado fernando sotulio recibido en la universidad de buenos aires con el título revalidado en eeuu florida y california muy bien recuerde suscribirse al canal ahí salí vamos a sacar el cartel se me ofreció un poco el programa pero continuamos esto no se para para aquellos que quieren comunicarse conmigo recuerden que pueden ir a mi canal de de facebook perdón a facebook a mi facebook y apretan el botoncito donde dice enviar mensajes fernando tango pt no y ahí me envían un mensaje y automáticamente se registra en mi lista de contactos para recibir todos los vídeos que yo envío semanalmente todas las notificaciones este vídeo se les va a enviar ya pasamos los 5 mil 800 suscriptores en youtube así que no se quede atrás suscriba al perro al gato a la abuela al abuelo al suegro a la suegra continuamos para aquellos que quieran comunicarse a veces yo también tengo un número de whatsapp entonces dónde está jerry hoy dónde se ha metido jerry a ver a ver se me frizó el equipo jerry yo creo que jerry es de la personalidad del fuego vamos a ver donde se me friza de vez en cuando el equipo a mí siempre me gustó todo lo que es la filosofía oriental yo creo que en mi otra vida debía vivir por allá por por algún país de allá de hecho he viajado varias veces hacia y cuando era chico yo acá me gustan las artes marciales me gusta la música oriental yo tengo libros de el otro día en la casa de tu papá acá en 96 este encontraría el libro de cuando era chico yo me leía todos los libros de medicina china la vuelta a los vegetales con curas naturales estos libros son viejísimos no y tenían los libros de dígito presión y estudiaba después después con el tiempo me obviamente ingresé a la carrera de kinesiología y fisiatría donde vos ves todo desde un punto de vista occidental ya ahí que como que cambian es el switch te ponen un switch y empieza a ver todo otro punto de vista esa anatomía fisiología patología biomecánica análisis movimientos técnicas kinésicas no psicomotricidad entonces uno empieza a ver todo un poquito desde otro punto de vista pero después de que me recibí empecé a trabajar volví un poco a tomar cursos sobre este tipo de estos temas que son muy interesantes no y y entre esas cosas que empecé a tomar es los cursos con los aparatitos que yo siempre muestro los dolphins a ver si los tengo por acá no bueno por ahí quedó uno ahí recién lo decía no tenía es que es una especie de los equipos los dolphins la técnica de mps acá está y yo lo muestro mucho esto esto lo muestro mucho se me friso y estos aparatitos trabajo con dos equipos al mismo tiempo son para estimular puntos de acupresión de hecho la acupuntura en sí es una teoría tiene más de 5000 años y podemos decir que el cuerpo es energía es energía eléctrica a través de los nervios circula energía y de hecho los aparatitos miden los puntos de acupresión o sea los puntos en sí existen a veces desarrollar la teoría de los canales y todo eso es un poco más complicado pero eso está basado en la observación se me ha frisado el programa un poco así que no sé si voy a poder mostrarle un montón de cosas que les quería mostrar porque si no voy a tener que desconectar y volver a conectar hay que desgracia esto porque porque les preparé unas unas ventanas con información de a ver si se las puede mostrando de la teoría de los cinco elementos no se me friso se me friso se me friso creo que voy a tener que volver a desconectar y volver a conectar si me esperan cinco minutos vuelvo a regresar porque quiero mostrárselo yo les preparé todo el último momento no sé qué le pasa esto y estas cosas pasan cuando uno está en vivo estoy tratando de desconectar la mayor cantidad de cosas posibles para que es raro que esto pase voy a tener que volver a desconectar y volver a conectar muy bien estamos saliendo en vivo de vuelta chequeamos que estamos saliendo en vivo se cortó se me friso el sistema se cayó el sistema así que tuve que volver a restablecer todo vamos a ver si ahí nos volvimos a enganchar este no sé qué pasó pero bueno hay cosas que a veces uno no maneja simplemente avísenme si ya están ahí de vuelta y comenzamos después voy a ver si puedo juntar todo hacer un solo vídeo hay veces que cosas que uno acá no maneja la parte técnica sobre todo para que todo salga bien a veces los programas dejan de funcionar vamos a ver si estamos saliendo en vivo acá vamos a ver si me había frisado el sistema es una pena porque uno uno trabaja duro para poder armar las transmisiones y que todo salga bien y que ustedes tengan la mejor información vamos a simplemente avísenme a alguien si se volvió a conectar a veces puede ser que esté un poco cargado todo vamos a ver live now dice acá si ya volvimos a salir perfecto eso es lo único que quería saber que volvimos a salir bueno continuamos entonces estamos hablando sobre la acupuntura sobre la filosofía china la medicina tradicional china cómo se maneja qué conceptos tiene de diferente con la el punto de vista occidental no de la medicina en este caso hoy vamos a hablar de la del tipo fuego de la personalidad de tipo fuego recuerda hay que recordar una cosa que el fuego está muy relacionada con la ansiedad y déjenme ahora sí mostrarles este cuadro que era lo que yo quería mostrarles y ahí fue cuando se me desconectó todo vamos a mostrarles el cuadrito vamos a ver acá compartir la pantalla muy bien como ustedes ven acá como ustedes ven acá estos son los cinco elementos de la medicina tradicional china vamos a ver si le hacemos un zoom un zoom y lo vamos moviendo acá estoy yo muy bien tenemos fuego este de arriba el rojo es el fuego después tenemos tierra después tenemos metal después tenemos agua y después tenemos el la madera sí a mí me llevó bastante tiempo poder entender esto no es una cosa que uno lo entiende de entrada no porque imagínense que como en general los chinos los orientales esto lo vienen manejando por miles de años y yo en mi opinión esto no es de este planeta estas teorías y la acupuntura para mí no es de este planeta viene de otro lado esto pero bueno porque uno analiza como lo que pasa en el cuerpo entonces por ejemplo acá vamos a ver la el rojo pertenece al fuego el rojo pertenece al fuego y vamos a ver yo creo que jerry yo creo que jerry es fuego para mí jerry él es de la personalidad del fuego se me hace no por su forma de ser porque ahora vamos a contar cómo son las formas de ser del fuego el fuego tiene sus características su personalidad cosas que lo influencian cosas que le hacen bien y cosas que no le hacen tan bien entonces volvemos a estudios centrales volvemos a estudios centrales y volvemos a esta imagen que quiero que la vuelvan a ver muy bien cómo es el tema cómo es el tema dicen que para aprender un arte se necesitan 50 años a mí me gusta el tango me gusta la música y me gusta todo lo que sea la acupresión la acupuntura digitopuntura pero aplicada con los zapatitos del dolphin y entonces yo necesitaría por lo menos para aprender estos 250 años ya llevaré 20 más o menos o sea que me estoy acercando de a poco dicen que se necesita 50 años para dominar un arte el porque el fuego acá aparece y voy a ver si le hago un zoom a esta imagen y hasta la podemos veamos acá se las pongo para que lo puedan ver me voy a correr yo vamos a sacar esta imagen de acá el fuego está en la cúspide el fuego está en la cúspide o sea que el fuego es como que es el más importante de todo no es más importante no hay uno más importante pero como como que es porque por ejemplo el fuego incluso el corazón para los orientales es el corazón con el intestino delgado son los canales de acupresión del corazón del intestino delgado y acá tienen a Jimmy con todos los canales del corazón del intestino delgado del triple triple recalentador creo que lo llaman San Xiao también y el otro me estoy olvidando triple recalentador a ver vamos a ver cuál era el otro que se me está olvidando el triple recalentador el... ay dios mío se me fue de la cabeza por un momento ahora me voy a acordar acá está el triple recalentador intestino delgado y el... ay... la... no la vesícula no es la vesícula no es ya se me veleza la memoria mía que cada vez me falla más no importa entonces ahí lo tenemos ese es el fuego eh... el triple recalentador está compuesto por tres sistemas que sería el cardiorespiratorio el digestivo y el génito urinario o sea que son meridianos que afectan a eso a esos tres tipos de de sistemas en el organismo el color es el rojo es apasionado la estación es el verano el sentimiento es la alegría las personas de fuego son alegres son unas personas... su expresión es a través de la lengua generalmente cuando hay un... qué quiere decir esto muchas veces los problemas se expresan a través por ejemplo eso de los pulmones lo voy a aclarar otro día si hay un problema en la lengua puede ser un problema de la personalidad del fuego se está expresando otra vez dicen que el del fuego habla mucho y hay un punto que después lo vamos a ver un punto de acopresión que lo que hace es liberar la lengua yo me lo aplico antes de una... de conversar con ustedes siempre utilizo el punto Zenman el del fuego es una persona apasionada por eso el color es el rojo la personalidad es apasionada también es líder por eso está arriba de todo generalmente las personas de fuego son líder se hacen notar el fuego se ve el fuego es fuerte les gusta ser el centro de la atención y voy a ver si encuentro acá otro otro gráfico también que muestra estas cosas a ver este gráfico acá tenemos un montón de gráficos en Google ustedes los pueden buscar en Google ven por ejemplo acá en este gráfico aparece no me salió ahí el corazón acá este este gráfico que está acá me gusta fuego aparece el corazón a veces se me frisa esto un poquito vamos a ver los... ah ahí está ahí está el que me faltaba ya apareció acá el pericardio el pericardio entonces tenemos el triple recalentador el meridiano del pericardio el intestino delgado y el del corazón son cuatro canales en una sola personalidad en general los canales tienen cada personalidad tiene dos canales pero es que tiene cuatro o sea es muy fuerte les gusta hacer el centro hablan mucho cambian rápido como las chispas como las chispas del fuego y son movimientos rápidos como el fuego atraen a la gente son magnetos los de fuego o sea el fuego atrae uno se sienta alrededor del fuego entonces el fuego atrae son magnetos son movimientos rápidos ya lo dije y con respecto a los movimientos rápidos yo les voy a aclarar un poco para qué me sirve esto a mí por ejemplo voy a alejarlo un poquito acá yo por eso quise reiniciar la computadora para mostrárselo y lo vamos a ir entendiendo de a poquito son muy dramáticos este este el cuál es la relación el problema con el del fuego es que necesita hacer lo que le apasiona si no se apaga entonces puede hasta ser hasta como bipolar puede pasar de estar muy excitado al golpe apagarse el fuego necesita de la madera de la madera es muy irritable eso es yo conozco gente que es personalidad de fuego y en realidad las personalidades no son a veces el cien por ciento cada uno es cien por ciento una personalidad y les quiero mostrar esto para que lo vayan entendiendo esto es muy muy interesante me fascina estudiar estas cosas incluso incluso uno cuando ve pacientes uno yo me pongo a analizar qué tipo de personalidades a mí me me dijeron que soy diferentes personalidades pero yo creo que soy otra es difícil porque no es el cien por ciento hay personas que pueden ser setenta por ciento ochenta noventa por ciento fuego y tienen mezcla de otras personalidades pero hay un material un elemento que es el más fuerte que es el más preponderante este está bueno de los gráficos que encontré y por qué acá voy a vamos a sacar para abajo quiénes salud te ve muy bien recuerde suscribirse al canal entonces qué significan esta línea verde esta línea azul esta línea roja una personalidad supongamos de fuego acá qué pasa si se encuentra con una personalidad de madera el gráfico va ascendiendo si el fuego necesita la madera o sea que una persona de madera va a ser más fuego al fuego o sea se lo va a potenciar el fuego a su vez seguimos que va para el sur va para sur sur va bajando se encuentra con el material tierra o sea que el fuego alimenta a la persona de tierra cuando el fuego se consume alimenta la tierra esta es la teoría esta es la teoría ahora bajamos acá está el metal el fuego el fuego bajamos qué hace mata el metal o sea que si alguien es de personalidad metal y está con personalidad de fuego yo creo que soy metal me parece cuando yo estoy con alguien de fuego mucho tiempo uno siente que lo derrite como que es demasiado demasiada energía no sé entonces uno lo va analizando y esto sirve de mucho cuando para entender lo que nos pasa a nosotros por qué actuamos como actuamos entonces volviendo un poquito al otro esquema que ya había mostrado antes a ver si lo vuelvo a encontrar este a este no este no este de acá abajo acá lo volvemos a mostrar el fuego y el corazón esos son dos meridianos diferentes pero que están íntimamente relacionados un problema cardíaco está relacionado al intestino con este puede influenciar en cómo funciona el intestino puede tener diarrea puede tener constipación después la mente tiene su casa en el corazón si una persona enamorada y decepcionada de la vida no puede pensar el corazón anda mal envía el mensaje a la mente si con respecto al pericardio el pericardio que es otro meridiano es el que protege al corazón entonces las personalidades de fuego son muy protegen pero a veces hasta obsesivamente protegen no muy bien en general las personas de fuego cuando tienen mucho fuego y vamos a salir de acá creo que más o menos les mostré lo que más me interesaba mostrarles ven acá acá y este también está bueno muestra el corazón el corazón y los diferentes órganos el hígado acá está el riñón acá está el estómago y acá están los pulmones el corazón acá está este me suena medio feo este estómago pero bueno entonces cómo van relacionándose las personalidades con los órganos hay una relación entre las personalidades y los órganos hay siempre una mayor preponderancia al fuego le gusta el verano muy bien volvemos a acá entonces seguimos la personalidad de fuego puede llegar a sufrir de insomnia pues por qué sufre de insomnia porque cuando tiene mucho fuego cuando tiene mucho fuego no lo deja dormir tiene que apagar un poco ese fuego por lo tanto una personalidad de fuego tal vez debería tener un elemento aquí quien mata el fuego agua quien mata el fuego agua tal vez bajarlo con un poquito de agua tener algo de agua para bajar ese fuego no lo mostré pero el quien mata el fuego dónde está esto nos lleva tiempo entenderlo acá está lleva tiempo entenderlo por eso vamos viendo muy bien acá en este como vemos quien elimina el fuego el agua elimina el fuego entonces mire que interesante ahora viene algo muy importante a mí como fisioterapeuta como quinesiólogo de qué me sirve todo esto no los puntos de acupresión los puntos de acupresión los puntos de acupresión lo que hacen es estimular ciertos meridianos relajar ciertos meridianos la personalidad de fuego yo sé que va a querer venir a la oficina va a querer todo rápido tiene que ser y además la personalidad de fuego probablemente tenga más fibras musculares tipo 2A y 2B porque para aquellos que no saben las fibras musculares tienen su clasificación si son lentas o si son rápidas por ejemplo un corredor probablemente una personalidad de fuego sea más bien un corredor de corta distancia sale corriendo entonces y cuando uno empieza a observar a las personalidades uno según la actividad que esa persona tiene que hacer puede estimular una personalidad o relajarla bajarla entonces depende qué yo voy a trabajar díganme si se está escuchando no sé si me están escuchando me están escuchando uy salió todo bajito me parece se está escuchando si bien no sé quién me está viendo por ahí pero avísenme entonces y acá viene algo muy importante entonces dijimos yo no quiero olvidarme de nada porque hay muchas cosas que se puede hablar sobre la personalidad de fuego de hecho yo conozco gente que me parece a mí muy fuego en general la personalidad de fuego físicamente son de una constectura más bien un poco más delgada no que a mariela garín gracias por avisarme porque a veces yo quiero saber si me están escuchando son más bien delgadas no son obesos en general no son obesos no son morudos no son súper musculosos y acá hay algo importante según la personalidad según la personalidad es como que viene con la genética eso según la personalidad por más que vas al gimnasio hay personalidades que por más que vas al gimnasio nunca van a desarrollar músculo nunca no pierdan el tiempo el corredor del sprint ese podría ser probablemente una personalidad de fuego tiene las orejas muy puntiagudas vieron el duende el tipo medio como se dice en inglés este pointy ear con orejas punteadas como si fuera un wizard esos magos de Merlin por ejemplo puede ser hasta no sé se me ocurre un Brad Pitt tal vez no sé si tal vez un DiCaprio pero sí la personalidad de fuego es el que está en el vieron en Wall Street la energía que hay en Wall Street están todos ahí apostando bueno esa es la personalidad de fuego el de la personalidad de fuego tiene que estar haciendo ese tipo de actividades pa 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 ahí apostando 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 entonces vamos a ver muy bien ahí está el de la personalidad de fuego personalidad de fuego vamos a seguir hablando esto no se acaba acá yo estoy acomodando las imágenes son 10 cosas a la vez que tengo que hacer el de la personalidad de fuego y acá viene algo muy muy importante muy muy importante en general sufren de ansiedad sufren de ansiedad las personalidades de fuego son personas muy ansiosas qué quiere decir esto el sufrir de la ansiedad es vivir en el futuro es vivir en lo que va a pasar sufren problemas cardiovasculares ojo hay que estar mucho ojo con eso tiene que estar muy atento la persona de fuego a su corazón puede tener un infarto repentino casi sin sin saber yo creo decir que conocido casos se tiene que cuidar mucho del corazón personalidad de fuego las manos en general son más bien tienden a ser pequeñas no tienen manos grandes vamos a ver qué más hola Silpey cómo estamos bien colega entonces dijimos problemas de pueden sufrir los dolores de pechos cardíacos problemas cardíacos y respiratorios insomnia pueden hasta producir pueden hasta ser bipolares pasar del fuego a cenizas se tiene que ver con el corazón pueden estar sobrecargados a veces pero uno establece la estructura física con la personalidad con el órgano y empieza a encontrar relaciones son muy intuitivos vamos a ver qué más me queda para decirles son musculosos pero no muy musculosos algún síntoma de eso bueno si empiece a leer pueden tener como se dice sudoración a veces se me cambian la palabra sudoración ahora hay algo muy importante los chinos se llaman los sangfu órganos que vendría a ser cada meridiano tiene generalmente un órgano sólido como el corazón y un órgano de eliminación como el el intestino delgado vamos bien por ahora vamos bien bueno para aquellos que quieren vamos a hablar de los puntos de acupresión para aquellos que quieren siempre mejorar sus cuerpos recuerden bajar mi guía de vida vayan a quinesaludtv.com mi guía de vida y pueden bajar desde ahí pueden bajar desde ahí toda la información de cómo mantener el cuerpo en forma saludable con simples ejercicios es totalmente gratuita recuerde suscribirse al canal póngale un me gusta coménteme qué tipo de personalidad cree que es hoy vamos a ver fuego nada más la próxima vamos a ir cada una de estas personalidades y vamos a ver algunos puntos conoce a alguien que es fuego es bueno que vea este vídeo enviénselo, compártalo vamos a ver entonces los puntos antes de los puntos el periodo para el en el que el fuego se acomoda mejor es el verano o sea que las personalidades de fuego obviamente prefieren el calor y se sienten mejor en lugares cálidos los horarios los días son los martes el sabor es el amargo no sé por qué esas son las relaciones que se han establecido para las personalidades de fuego los horarios y acá viene algo muy muy curioso y muy importante hay alguien en facebook que me esté viendo déjeme saber porque me gustaría porque no me están entrando los comentarios a veces los comentarios me entran después estoy viendo a ver si sale alguien de facebook hay dos comentarios que me ingresaron mariela garín perfecto el tema es el siguiente hay horarios los órganos como un reloj van o sea se van prendiendo y se van apagando y tienen su horario en el cual funcionan más según la medicina tradicional china puede haber a veces de las cosas que digo puede haber variaciones y no todo es así exacto 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 cuáles son los horarios para el corazón 11 a 1 se dice por ahí se dice por ahí una vez un paramédico me contó que generalmente los paros cardíacos son en ese horario ¿no? donde más actividad tienen los paramédicos en Estados Unidos me lo dijeron eso ¿no? curiosamente ¿eh? porque los envío llegan tarde porque los envío cuando usted pregunta no entendí bien lo que me quisiste decir el tema es así entonces ¿qué pasa? si el horario del corazón es de 11 a 1 a veces se estimulan los puntos en ese horario para el corazón y el punto para el corazón es el shenmen que es el pallium ¿no? que lo explico en mis videos de acupuntura y yo les voy a mostrar acá quiero quiero que lo vean cada vez que vayan a mi canal cuando vayan a mi canal si van a ver que dice ahí listas de reproducción muy bien me pongo arriba de listas de reproducción y si hago un clic ahí voy a entrar a las listas de reproducción ¿eh? y entonces los voy a ver todos por temas entonces hay dos listas que me interesa que vean sobre todo los que se crean que son fuego o que les interesa en estos temas uno es ansiedad y ataques de pánico ¿veran ahí? ansiedad y ataques de pánico fenómeno, sí dos espacios más abajo tenemos puntos de acupresión el shenmen que se está aclarado en los puntos de acupresión ¿sí? entonces yo es generalmente la segunda línea la segunda línea esto es para bajar la presión para un montón de cosas sirve ¿no? de la muñeca hay como dos líneas en la muñeca la primera no la segunda ¿sí? hay un tendoncito y del lado de adentro del tendoncito se aplica del lado de adentro del tendoncito se aplica el punto de acupresión es bien relajante este punto y libera la lengua o sea antes de un discurso antes de una clase lo pueden aplicar este punto yo siempre me los aplico es uno de los puntos que también siempre le aplico a los pacientes si usted cree que es de la personalidad de fuego aplicarse este punto en 11 a 1 pm el horario del corazón si usted piensa que tiene algún problema para relajar el corazón bien el segundo punto es el del intestino delgado estos son los puntos llamados puntos primarios son puntos para condiciones crónicas entonces vamos al small intestino que es el intestino delgado acá hueso ganchoso ahí en esa zona por debajo del quinto metacarpiano hay un pollito hay un pollito debajo del quinto metacarpiano hay un pollito hay un pollito hay un pollito el small lo a veces me sale en inglés disculpen lo estudié en inglés estos dos últimos años entonces ahí vamos y aplicamos y aplicamos intestino delgado ahora vamos a aplicar dos puntos más generalmente uno a tres minutos se pueden mantener para abrir los para trabajar sobre el intestino sobre el corazón y después el ruido se escucha como un pajarito un marcianito una amiga mía me dice anda con el marcianito encima lo trajiste después tenemos el del pericardio que el horario es de 7 a 9 el intestino delgado perdón el horario es de 1 a 3 pm ¿eh? vayamos comentando si están aprendiendo si se escucha bien si lo están entendiendo todo perfectamente ¿eh? entonces eh pericardio y yo tengo una aplicación en el celular que tiene tiene todo el el los horarios ¿no? cómo van funcionando los los meridianos con todos los horarios siempre entonces acá vuelvo a mostrarles puntos de acupresión ¿bien? y acá tienen todos los todos los un montón de puntos de acupresión y después el otro que es el de eh ansiedad y ataques que puse todo lo que es ansiedad y ataques y problemas de nervios con problemas de respiración porque siempre la ansiedad hay que bajarla con la respiración uno la puede bajar con puntos de acupuntura pero siempre con ejercicios respiratorios profundos entonces y aquí hay que sufrir de ansiedad porque además cree porque a ver si ustedes le pongamos otro material que no sea el 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 fuego no importa va puede sufrir de ansiedad pero el fuego es más propenso a sufrir de ansiedad eso es lo que yo quiero decir ¿eh? entonces acá tenemos una serie de ejercicios que ustedes pueden hacer ¿eh? los pueden ver cómo aumentar la capacidad respiratoria para todo esto para bajar la ansiedad ¿eh? muy bien y acá bueno acá sí acá lo que tengo este es el esto es mi amazon la página de amazon aquellos que viven en eeuu pueden comprar ahí muchos productos que yo recomiendo para ejercitarse y de parte ayudan al canal para que yo pueda comprar más elementos ¿eh? todas estas cosas la mayoría están todas probadas por mí son cosas que yo utilizo para trabajar bien entonces continuamos todavía no hemos terminado volvemos a estudios centrales entonces pericardio 7 pm a 9 pm triple recalentador 9 pm a 11 pm ¿sí? el triple recalentador este lo vamos a aplicar conjuntamente con pericardio ¿eh? estos dos meridianos van juntos entonces hay diferentes puntos para aplicar pero lo voy a hacer muy sencillito para esto si queremos aplicarlos a los dos a los dos juntos generalmente y yo lo enseño el de pericardio 6 son tres dedos después de la segunda línea que les mostré antes no a la primera la segunda línea tres dedos hay un pocito esto creo que sería donde supuestamente se clavaban antes cuando los colgaban de la cruz ahí hay un pocito hay un pocito decían que era en la mano pero en realidad en la mano no puede ser porque la mano se desgarraría acá sería en el pericardio este es el pericardio 6 el pericardio 6 lo puedo combinar con el triple calentador 5 ajá así voy agarrando los dos si muy buenos para relajar muy buenos para relajar estas son combinaciones hay muchas combinaciones hay infinidad de combinaciones es imposible saberlas todas deben de haber dos personas en el mundo que sepan todas las combinaciones yo he hecho muchísimos cursos de circuitos y siempre hay uno nuevo siempre hay algo nuevo que va saliendo entonces uno se aprieta los dos así lo puede hacer después en la otra mano tres dedos es can can o zen creo que se llaman en en el chino o sea serían dos dedos gordos y dos dedos gordos es lo mismo que tres dedos y siempre es con los dedos suyos no con los dedos de otros porque cada uno tiene sus diferentes tamaños entonces ahí muy bien engancho y aprieto si este también serían tres dedos pero tres dedos a partir de acá a partir de la muñeca hay tres dedos pero combinan justo combinan justo los dos es como que entra por un lado y sale por el otro hay puntos que son puntos primarios que para condiciones crónicas hay puntos que son otro tipo de puntos que son los puntos los puntos se le dice el nombre en principio en mi vida pasa que yo los estudio acumulantes en inglés puntos acumuladores este que son para condiciones crónicas y hay puntos que son como conectores que para afinar ahora si uno dice que bueno como uno sabe que existen los puntos este aparatito cuando yo lo aplico y en todas las personas funciona igual encuentra el punto se apaga la luz voy a apagar el sonido de la de la máquina de la computadora esta para que lo escuchen escuchan ahora saca un aparatito que tampoco que no tiene casi que podes anular el ruido se apaga la luz encuentra el punto porque porque los puntos de acupuntura son una especie de algunos puntos a veces son pinchan un poquito esto es un lapicito esto no clava ninguna aguja ni nada eso es lo que me gusta que no tiene que estar clavando aguja ni nada la acupuntura la energía del cuerpo humano la electricidad del cuerpo humano los puntos de acupuntura hace como un hueco como si fuera una depresión entonces ahí donde al notar la diferencia de electricidad marca el punto y es igual en todas las personas bien no sé si hay alguna pregunta si ya voy terminando con esto quería comentarles un poco sobre lo que era este la la personalidad de fuego y los algunos puntitos que uno si se siente que es personalidad de fuego y si se siente que puede llegar a sufrir de algún problema estos puntos lo pueden ayudar desde ya no reemplazan a su profesional pero ayudan realmente ayudan yo a mí como quinesiólogo como fisioterapeuta me sirve para saber cuando alguien viene a verme qué tipo de personalidad es y por lo tanto qué lo puede ayudar y qué no a nivel de la de la acupresión a nivel de la de la acupuntura a nivel de los tratamientos bueno me voy retirando quería dejarles eso recuerden suscribirse al canal que estoy creciendo el canal está en 5.800 suscriptores síganme en el facebook mándenme un mensaje vía facebook vaya acá al facebook a ver si yo lo tengo acá para mostrárselos un poco porque a veces pues yo tengo una lista tengo una lista y en la lista cuando yo ahora tengo un vídeo lo notifico y se los envío a 3.000 4.000 personas entonces si están en la lista cada vez que se aunque se hayan perdido de ver el vídeo se hayan perdido lo pueden ir a ver a ver si acá lo tengo acá está se lo voy a mostrar me envían un mensaje acá a ver si lo puedo encontrar porque hay gente que a veces que quiere para el dolor lumbar ahora le voy a decir un segundito le voy a mostrar ahora le voy a comentar acá ven acá me envían un mensaje van a Fernando Soutulio Fernando Tango PT en mi facebook y Fernando Soutulio ERPT ahí está y me envían un mensaje ahí entonces se agregan a mi lista y cuando se agregan a mi lista reciben las notificaciones de los vídeos que yo doy eso es importante eh y si no también a través de mi guía de vida eh con respecto al dolor lumbar yo te recomiendo te recomiendo listas de reproducción ups vamos a achicar 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 en las listas de reproducción que yo les mostré antes no sé por qué se agrandó a veces el sistema no funciona vea a la parte lumbar está lleno de material que habla del dolor lumbar pero y recuerden una cosa recuerden una cosa que es muy importante entender el dolor lumbar acá está listas de reproducción recuerden algo muy importante que hace que ahí busca dolor lumbar está lleno de ejercicios y cosas recuerden que para mí el dolor es siempre un síntoma de un problema mayor eh entonces queremos a veces tapar el síntoma cuando el problema es otro y es importante bajen mi guía de vida donde hay un montón de recomendaciones el otro día un amigo me llamó y me mostró los ejercicios que estaba haciendo ¿no? y se los tuve que cancelar todos porque o varios de ellos y modificar porque los ejercicios que estaba haciendo no eran no estaban ayudando a su problema entonces por eso nosotros los fisioterapeutas estudiamos la anatomía la fisiología y la biomecánica entendemos cómo funciona el cuerpo entonces podemos recomendar que es bueno que es bueno y que no es bueno para el para ciertos dolores el ejercicio es una ciencia el ejercicio es una ciencia entonces basan empiecen a entender empiecen a estudiar empiecen a comprender bueno con eso terminamos por hoy un gusto haberlos tenido chequeo nada más que el de youtube y y nos vemos en el próximo video lamento que se haya cortado hoy pero pudimos volver a retomar tardamos un ratito hasta luego y que tengan un buen fin de semana y y y